Buenas y bienvenidos gentecita, linda youtube a un vídeo más de esta serie de mods, estamos aquí con el micrófono en estos vale, hace un vídeo medio cortico porque no tengo mucho tiempo hoy, pero mañana sí sí van a tener un vídeo mucho más claro, ok? como ven, estoy avanzando bastante en la torre, así que vamos a mostrar algunas cosas estoy haciendo una especie de fosa que va a llegar hasta por acá y va a girar toda y todo esto le voy a sacar obviamente porque si no la fosa no va a tener tanto sentido le muestro lo hice, este sería como lo principal cuando entras, tengo que ver por aquí así que no es todo, pero bueno, ya veremos qué onda bajando aquí, bajando, nos montamos con una pequeña serie de cofres, después seguramente lo guardé y también puedo como ir por ahí y bajarlo pero bueno, nada, tengo algunas hornitas acá, algunos cofres y no, esto lo tengo que organizar después, no siguen todos los cofres todavía afuera bueno, es acá arriba, como ven, las escalitas que me mandé acá, se me hace llegar bastante bien, tienen como un entepiso pero capaz le podés poner unas torchas más y hay otras, ok? ok, y nada, bueno están los chicos en el server y esta parte me gusta, como lo ven en la zona de almacenamiento y hay que seguramente haga algo hay muchas cosas de mods así que bueno, me voy guardando esas cosas como ven es bastante grande en la torre acá debería empezar a hacer mi pieza, pero creo que no ya voy a ver para qué uso este lugar, si no quizás lo expando y subimos por acá y sigue desde la torre, que increíble, acá dejé la mesa de almacenamiento y arriba tenemos un piso más, que voy a mostrar rápidamente arriba, tenemos un piso más, no me acuerdo que se puede subir acá también podemos hacer varios pisos por ejemplo acá puede ser un piso, hay otro, o sea tenemos mucho espacio para trabajar verticalmente y acá, creo que sí, acá va a estar mi pieza y todo tengo pensado como hacerle una pequeña salida y otro círculo alrededor entonces este es el lugar que vamos a vender ok, y nada, acá voy a hacer bastantes, bastantes cositas nada, queda así como ven esta gigante, falta obviamente terminar pero como siempre me falta es piedra así que solamente me da un buen pico en algún momento y busqué piedra pero bueno, vamos sacando esto, como ven va tomando forma un poco bueno, faltan vidrios también, creo que había casi nada por el vidrio pero bueno, no está ahora acá vamos a agarrar esto nada, vamos a hacer un par de cositas más y lo dejamos y mañana sí van a tener un video bastante más largo pero bueno, estuve trabajando por acá el portal, acá estuve limpiendo esto y nada, acá tenemos un waypost, esto no sé si lo mostré para todas las casas de los pibes querían que vean la casa de Mati epa, 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 epa yo te saco un tuto de coso, boludo tengo un tuto de minecraft dios ok, se ve tinta la casa de Mati ojalá no se ve un tuto de minecraft tiene pinta, pero ojalá que no está piedra ok vamos a... y nada lejana y nada vamos a ir al nether, ok gente a ver si yo... voy a dejar algunas cosas tengo que dejar todo también lo puedo dejar voy a llevar eso sí un poco de madera siempre es bueno pero no, un poco de madera voy a dejar las cositas que no sirven por acá listo esto no sirve dónde está esto estas armas no sé si las voy a usar esta sí está bastante fuerte esta es la verdad que no no la uso nunca y un tuto puede ser tener doble tutem pero bueno vamos a dejarlo así ok esto puede servir y no llevo comida por las dudas ¿no? ok técnicamente con el loro que tengo a ver si no está el tomón vamos a dejarla con el loro que tengo debería poder mira este sí no sirve necesitarle darle no sé por las dudas que se puede abortar o lo que sea ponerlo ahí esto es un golpeo pero esto podemos guardarlo ahí por las dudas ¿listo? ¿qué onda? ¿cómo ven? ah actualicemos el mod el modback de la última versión y creo que eso es donde no salió ahora sí que son la vida de los enemigos así que nada vamos a irnos por acá ok así que todo en el nether bueno tengo acá un un si te vamos a hacer una cosa voy a sacármelo ya a ver porque están muy lindos pero no se ve nada bueno ni usted ni yo así que está pegando algo que no hay ni usted ni yo así que voy a sacarlos ok y ahora sí se ve un poquito más y nada la verdad que no sé si es que hay en el nether me voy a dejar encontrar la gigante de la fortaleza y y y quizá lo de los piglins no sé vamos a hacer uno de estos a ver si nos da un como que lago medio underbell bueno no sé para dónde ir gente vamos a ver este este está medio jodido vamos a ver el chave acá está un poco lleno de piglins si como no estoy muy fuerte ahora porque se me rompe la armadura de la vez de los piglins que es esto medio complicado no sé que es esto son medio extrañas acá en el nether pero bueno acuérdense que con esto podemos ir bastante rápido ojo ojo ojito uff piglins a ver si con esto lo one shoteo o no sí ok esta arma la saqué del boss de dead cells no sé si lo ponte llegaste al final de dead cells creo que lo ponte ayer o no no sé por qué no la usé contra los no creo que no la tenía contra los piglins pero si creo que vamos a dejar la que venga son re cabones así esto si no lo one shoteo tiene mucha más resistencia pero no me cuesta mucho matarlos bastante arma lo perdí del anillo este que me va a mostrar un pitón uff se fue quiteado ¿qué es esto? pedir bots ah mira se puede reparar con un roby ese disco aquí estamos a agarrar nickel ingot ok ¿se puede repararlo? si ya no mira la verdad que me salió otra traducción otro disco que podemos guardar acá esto esto y algunas cositas más así vamos a guardar esto ok aquí otro piglin está mucho menos voy a guardar por ahí mediante tres golpes están muertos me gustaría encontrar un doctor igual voy a poner piglins ok los cofres ahora tienen que estar piolas si mira son heredas live mending oh ok que no sé que me dieron de logro perdón la verdad que la idea acá es ir a buscar los cofres de más abajo esto lo puedo pegar pareció o no si le puedo pegar pego la tipo recorre la hilera de bloques no importa que no sean continuos hacia la misma altura tío es que se me tira boludo ¿de dónde pega? esto va a estar aquí nomás no vamos a hacer ver esto es un poquito igual está notando ok ahora voy un un poquito el dato tiene que ser los cofres de abajo que hijo de mil puta que son los arqueros boludo que si tío me resusta no hay esteros perdón siguiente oro qué puedo tirar esto puedo tirar el timbar este no lo tengo sí el lecturme este no ¿cómo me dejó las botas estas? tengo bien esto también no esto no pega nada tiene peor solo su efecto pega bien no no creo que haya nada interesante digo lo interesante tiene que ser las 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 vamos a ver dónde vine y voy para 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 la la estamos haciendo si si el portal está por allá tengo que irme por ahí tengo que elegirme el portal y me voy a dar el área y para estoy que M File Flair ¿Qué es eso? Llega bastante de estos epiglinks Están como raros, pero bueno Otros epiglinks Vamos a ir para adelante No importa esta bralla de B Vamos a ir Y eso Llega bastante de estos epiglinks No, no quiero tirar Con esto dentro, vamos a dar algo de oro Esto todavía no, pero tengo que ir a unos cofres A ver, fue aquí seguro ¿Qué me metieron? ¿Qué me metieron? ¿Cómo estoy importante la running table? ¿Qué poronga? No me sirve esto y vamos a dejar eso Esto va a ser ¿Qué onda este bioma, boludo? Mira, mira, es que El país no se había visto, boludo ¿Qué onda este bioma? Voy a formar acá un poco de peeling No sube el nivel acá, boludo Esta es el héroe, boludo Es que es super infabible para que haya ahí withers No sé qué es esto Obviamente hay que hacer un mod Si es doble aquí ahora Hay que ver que hay en drop pero también Ok Qué hijo de mil putas Mirá vos, un cofre de re trampa, boludo Es que yo voy a continuar para que esto me parece mucho ya Tendré que explorar los espacios Quiero encontrar a la Neverfortress Pero tiene pinta de que va a estar medio difícil Que muchas cosas nuevas encima Ahora se dañó bien Ahora se dañó bien No sé si hay algo para que Bueno, el mapa tiene pinta y termina en toda la verdad Pero no sé si hay algo para que haya 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 Pero creo que hay algo para que haya Que hay algo para que haya Ok. Fíjense, creo que lo voy a ir hasta ahí. Lo voy a ir dejando por acá. Muy bueno. Vamos a ver qué sirve eso, perdón. Ok, vamos a ir a ver un segundo esto. ¿Por qué escapa? ¿Es un baby? ¿Qué hora es eso? Ok, gente. La verdad que está muy difícil dar por el nether. No sé si sea mejor venir después. A mí no, porque para... Si estamos con traer esa fortaleza para poder ir al nether. Ok, pero bueno, qué sé yo. Pero, gente, lo vamos a ir dejando por acá. Espero que os guste un poco este video. Fue cortito, pero... Después seguiremos explorando las inmensidades del... Adiós.